Lo que más me gusta de ser fotógrafa es salir en búsqueda de nuevas historias, retratando los rincones misteriosos del Perú, o mejor aún, redescubriéndolos. Porque a veces, estar presente en un lugar te permite observar todo desde otra perspectiva y entender aquello que está detrás, oculto a nuestros ojos. Mi nombre es Florence Gupil, tengo 33 años y soy fotógrafa documental. Estar en conexión con los procesos de la papa, tubérculo que dio inicio a nuestra cultura y a la que nos identificamos los peruanos, me recuerda a mis orígenes, donde todo empezó. Porque mi abuela es originaria de Huancabelica y ella me enseñó las historias de su origen. Cuando tomo una foto, es crucial conocer la vida de la otra persona. Eso me da la sensibilidad para entenderla, interiorizar su cosmovisión con respeto y emoción y retratar su realidad y belleza. Siempre con paciencia, intentando no interferir o manipular el curso natural de los eventos. Así puedo lograr revelar su esencia. Esencia que me abraza. Porque conocer lo que hace me inspira para poder apreciar cada imagen que se revela ante el lente. Algunas se quedan para mí, otras serán para transmitir emociones a quienes las puedan apreciar. El viaje continúa. Las historias y los paisajes, esta vez no solamente se quedan en mi memoria, sino también en mi celular. Therese y los paisajes. Gracias.